Muy buenos días, estamos aquí en Electronics Sound Report de nuevo en laboratorio presentando el segundo vídeo documento sobre pues la caja de ritmos de batería BOSS, el cual es la Dr. Rhythm de R1.5 670 pues bueno, en este caso ya hemos podido repararla con éxito pues no nos equivocamos a el pensar que fueran nuestros capacitores chip electrolíticos, el cual son pues capacitores electrolíticos de toda la vida, pero recubiertos con pues una capa de aluminio para disipación mejorada asistida. Bueno, en este caso vamos a encender el equipo, nunca se presentó la falla del equipo, pero pues la falla del equipo realmente pues era, se reseteaba completamente y literal como si nosotros apagáramos y encendiéramos el switch principal. En este caso vamos a escoger por ejemplo, pues no sé, el tono 16, veamos que está 16 acá, 16 vamos a aplastar start, que es en donde en este punto se reseteaba y ahora ya el foquito queda encendido y ya jamás se reseteó el equipo, así que bueno ya aquí está reproduciendo, obviamente hay que amplificar esto, pero bueno, de momento ya está operando, entonces vamos a aplastar stop, vamos a escoger pues no sé, el ritmo 26 tenemos 26, vamos a aplanar start, ya queda prendido el foquito y obviamente ya tenemos el 26 ahí, ya no se reseteó. ¿Qué hubiera pasado antes? Esto nunca lo vieron ustedes, vamos a apagar el equipo, vamos a encenderlo y precisamente cuando escogíamos pues no sé, el tono, el ritmo y le picábamos start, se quedaba así, vamos a apagarlo, vamos a encenderlo y quedaba así, DP-670. Así que pues esa es la situación, se reseteaba y no nomás se reseteaba, se congelaba la unidad, era inoperativa. ¿Qué lo provoca y por qué? Bueno, tenemos este par de capacitores que ya en su momento pues los estuvimos viendo, vamos a apagar la unidad, vamos a apagar la unidad, vamos a voltear la unidad con cuidado, ya saben que esto es con mucho cuidado, vamos a desplazarla y acá en el circuito vemos que ya colocamos dos capacitores, si se fijan pues pusimos dos capacitores electrolíticos, ¿no? Adaptados, ¿no? Obviamente pusimos dos capacitores que son japoneses, estos son, uno es Rubicon y uno es Chemicon, pues las marcas que yo confío en capacitores de toda la vida. Y aquí tenemos que agradecer a nuestro equipo estrella que es nuestro pues analizador de ESR, el cual es este una referencia para capacitores con defectos hidratados o secos puestos en circuito, pues con este equipo lo podemos hacer, gracias a este equipo ventajamos horas de trabajo. Así que este equipo nos dijo pues que teníamos algún problema por acá. ¿Se acuerdan que ya hemos comentado el capacitor pequeño que está de 0.33 microfaradios? Pues está bien, sencillamente es tan bajo su valor que nuestro equipo no alcanza a detectarlo. Si nos vamos a las tablas de la ESR pues empezamos a partir de 0.47 para que detecte algo y realmente, realmente sería pues una lectura muy alta en ESR, en resistencia a ser en equivalencia. Bueno, aquí recapitulando pues cambiamos nuestros capacitores y vimos que las fuentes DC-DC converter pues ya se activaron. ¿Qué sucedía? Pues como teníamos dos capacitores muy secos, muy malos, alterados en su ESR insisto, pues digamoslo así, no había conmutación de voltaje. Pues obviamente el microcontrolador y todos estos chips de memoria que tenemos aquí, para obviamente donde está integrada la música de forma digital, digamos, pues no podía operar, ¿no? Entonces es como si tuviéramos una fuente deficiente. Esta fuente es esta. Son dos fuentes de poder. Son dos pequeñas fuentes DC-DC, el cual pues bueno. Ahora, si recordamos, el capacitor que estaba dañado es el número, permítanme un segundo, es el 46, el otro es el 43, 43, 46. El dañado realmente era el 46, pero adivinen qué. Yo rayé el dañado de rojo, pues ese es el que estaba súper dañado. Trae 14, 15, 11 ESR. Este pues tenía 9, así que los dos no servían. Dos, dos no servían. Así que bueno, esto deja tarea para revisar los demás, ¿no? Pero de momento el equipo pues ya está funcionando, así que pues ya se puede decir que ya está listo. Lo que seguiría, obviamente, nada más es revisar todos los demás, nada más como un criterio de servicio. Y ya de ahí, pues obviamente, pues vaya, ya cerrarlo y probarlo con un amplificador, no sé. Pero bueno, de momento ya la falla queda resuelta. Ya lo vimos perfectamente quedó resuelta. Fueron nuestros capacitores y de ahí la importancia de analizar los circuitos y saber analizarlos sin desesperarnos. Entendiendo de que nunca hubo un corto, esto no se le puede considerar corto, sino es desvalorización de un componente, ¿no? Entonces, es ahí que nosotros tenemos que pues poner atención en estos componentes pasivos y tener equipo para poder analizar cada uno de los pasos que nos vaya llevando pues el trabajo, ¿no? Ese es el consejo. El consejo también es siempre tener a la mano un equipo de estos que para mí es fundamental. Ya no es necesario, sino que es fundamental y pues es ahí en donde nosotros invirtiendo un poquito en equipo, pues podemos sacar un trabajo un poquito más, pues rápido y eficaz, ser más profesionales en lo que nos dedicamos, ¿no? Bueno, lo que presentamos ya vimos cómo funcionó. Ya nos está reseteando. Por ahí hay unos videos que mandé al cliente, el cual voy a tener que tomar parte de esos videos. Ya ahorita, pues ya está reparado. Ya no voy a quitar los capacitores para hacer que falle de nuevo. Ya quedó, pero tal vez podría hacer alguna muestra viendo videos que ya tuve la oportunidad de mandar a mi querido cliente Gustavo. Pero bueno, de momento ya tenemos aquí esto listo. Vamos empezando a armarlo, pero antes revisar los demás capacitores. Una limpieza, una lavada de esta área y pues ya sería de esto que esté ya funcionando. Ya lo vimos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. De momento estamos aquí en Electronics Sound Report. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo, médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias.